¡Hey Wattapix gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo las screenshots de la última scan de la OVYOM presentando al nuevo personaje del NLS 9, así como la transformación para el avatar. Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Este vendrá con variaciones de habilidades de Vegeta o por lo menos con variación de la explosión final de Vegeta. Y como ya dije también, viene con la transformación para el avatar de Super Saiyan Blue Evolution. Sin más, espero les gusten las scans. Si les haya gustado este video, soy Roscali y nos vemos a la próxima.